Tío, ¿quieres probártelo? Pues no. Tú te lo pierdes. Hola, lo siento, no hay dinosaurios disponibles. ¿Qué estás haciendo? Ah, espere, parece que tenemos a uno. Joel, es para ti. Muy graciosa. Es buenísimo. ¿Lo pillas? Eres viejo. Lo he pillado, sí. Vale. ¡Hala! ¡Mira qué garras! Es un velociraptor. En realidad, es un... de... dinonicus. Seguro que son velociraptores. Sí. Bueno, al menos los llamaban así en una película en la que salían. Comsognathus. Vaya nombre para estos chiquitines. Sí, se te echarían encima. ¿También salían en una peli? La verdad es que sí, pero era en otra. Hicieron una segunda parte. No era tan buena. Cabeza diminuta. Joel, mira. Es un dinosaurio con sombrero. Es un sombresaurio. ¡Hala! Este tenía el cerebro del tamaño de una nuez. No, imposible. Parece que los dos tenéis algo en común. Oh, ja, ja, ja. Me parto. No vas a dejarlo estar, ¿verdad? Por favor, dime que vas a dejarlo. Eh, Joel. Ellie. No quiero que te lo quites. Es mi cumple. Yo mando. Triceratops quiere decir... Cara con tres cuernos. No me gustaría nada estar al otro lado de ese cuerno. Triceratops. Al menos reconozco a uno. Triceratops. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El nombre de gallimimus proviene de gallina. ¿Quién les pone los nombres? Los científicos. Ya, pues... ¡Qué lumbreras! El Brachiosaurus comía unos 275 kilos de plantas cada día. ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que... De hecho, uno de los tíos decía... Menudo montón de mierda. ¿Cómo se llama esa peli cuando la vemos? ¿Sabes qué? Cuando volvamos a Jackson, toca noche de peli. ¿Sabes qué? 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 Lo que más rabia te dé. Pues sí, como mola. ¿Visitabas muchos museos? Sí, sí. A Sara le encantaban. Esa chica me arrastró a todos los puñeteros museos de Texas. Parece una jirafa. Sí, la verdad es que sí. Normal que te guste. Te lo dije. ¿Sabías que esto estaba aquí? Si no te gusta, nos damos la vuelta. ¿Qué dices? Oye, Joel, ¿te sabes todos los planetas? Mi vieja tía Marta jamás supo untar nada al pan. Eh, ¿te pasa algo chungo? Mi, Mercurio. Vieja, Venus. Tía, la Tierra. Ah, vale. Lo pillo. Mola mucho. Oye, Joel, ¿adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio? No hay nada que adivinar. Fue un mono. No, moscas de la fruta. Sí, en el 47. Comprobaban la exposición a la radiación a gran altitud. Volvieron vivas. Hay que ver cuántos aves. Gracias. ¿Se convirtieron en supermoscas? ¿Qué? No. ¿Sabes cuánto hemos ido a la luna? Eh, dos. Seis veces. ¿Estás segura? Sí, segura. Conmigo serán siete. Ah, joder, sí. ¿Dónde lleva el volante? Los Robert no tienen volante. Van con mandos. Ah. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en la luna. Eso creo. Como mola. ¿A qué huele ahí? A espacio. Y a polvo. ¡Hala! Después de ti. ¡Cuidado! No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. ¿Qué cantidad tan grande de botones? Es una pasada. Vaya. Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Tira los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. 30 segundos, then counting. As you can see, feel good. T-minus 25 seconds. 20 seconds, then counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes, twice the hour. Liftoff on Apollo 11. 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 9, 9, 12, 12, 12. 9, 10, 12. 10, 12, 13. 10, 10, 11. ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. De nada, chica. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, eh? Sí, de acuerdo. Sí. Hola. Bienvenida a la Tierra. Sí. Sí. Bienvenida a la Tierra. Bienvenida a la Tierra. Bienvenida a la Tierra. Hay mucho más por explorar. ¡Gerónimo! Genial. ¡Gerónimo! Genial. ¡Venga! ¡Venga! ¡No podemos rajarnos! ¡Vale! 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 ¡Malas noticias! ¡Una mierda bloquea la puerta! ¡Vale! 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 Este necesitaba un abrazo. ¡Qué oscura está! ¡Ah, mierda! ¡Sal, capullo! ¡Ah! Putos animales falsos. ¡Joder! ¡Elli! ¡Estoy aquí! ¡Bien! ¿Qué ha sido eso? Es algún animal. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. ¡Mengas! Gracias. 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 ¿Lo has arreglado? Era un cable suelto. La antena. ¿Oyeron lo del colegio? Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. ¿Y ella qué? Aún nada. Unidad Romeo, preséntense en el puesto dos. Repito, preséntense en el puesto dos. Confirmen. Bueno, los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el seis. Hay un montón de actividad en el dos. Supongo que será su base. Eso ayuda. Oye. Anoche fui... idiota. Sí. Llegan informes de bajos en el 14. Que todas las unidades informen. Cambio. Aquí el 13. Unidad Lima cerca. ¿Cuántos Scars hay? Cambio. Parece que no hay Scars. Solo un intruso solitario. ¿Un intruso solitario? Tommy. Y el 14. Ah, pues... No estoy del todo segura. Vale. Prueba. Si esto es el siete, el doce debe de estar por aquí. Supongo que estará por esta zona. Hildrest. Vale. ¿Dina? Sí. Mal asunto. Oye. Lo encontraré. Tú sígueles la pista. Sí. Vale. Espera. Dame la mano. Te darás suerte. No creo en la suerte. Yo sí. No creo en la suerte. Hildrest. ¿Seguro que es de aquí? Sin duda es de aquí. Tiene que ser Tommy. Ah, mierda. Tiene que ser yo. ¡Suscríbete! 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 Está muy bien Huh ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo voy a subir ahí? ¡Mierda! Joder, son demasiados. Aguanta, Tommy. ¡Gracias! 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 ¿Face? ¡Yo te cubro! ¡Sí! ¡Yo me encargo! ¡A por ella, chico! Creo que la he visto para... ¿Tienes contacto visual? Por aquí no hay nada. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Puta leche! ¡Ah! ¡Joder! ¿A dónde ha ido? Registrad la calle. ¡Que no escape! Vale. ¡Ah! Sin novedad en la fiesta. ¡Bien insisto! Vale. ¡Ah! ¡Gracias!